Si tú esto ya lo sabías ¿Qué es lo que hacemos aquí? Si en serio te lo temías ¿Será que lo dejé tan claro que quedó bien claro? Y sí, déjame aprender Que las heridas solo duelen Si la rozas suave con tu piel Ya lo sé, ya lo sé Todo está cambiando y temo perderme otra vez Mírate, mírame ¿Qué dirías tú que somos? Yo te digo que querría ser Todo 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 de ti quiero ver Pero tú Pero tú No me quieres creer Es un callejón sin salida Sin vuelta atrás es el fin ¿Qué tal te fue por la vida? A mí no me va mal Pero maldita sea te vi Relájate y di Si un día Si un día Que nos crucemos al fin Tendrás valor Para darme Lo que hoy me niegas Cuando dices Tengo, sabes, tantas ganas De vivir Y aprendí A no necesitarte tanto A entender que no estás Hecha para mí Y a vivir Y a vivir Demasiado tiempo Solo lamentándome Y sí Te mentí Y te mentí Tú ya sabías que lo haría Tú sabías que yo iba a querer de ti Todo 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 Lo que te guardas ahí, mi niña Todo Pero No Ahora no Te lo voy a pedir Otra vez No Otra vez No No Lo 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 nos Am S Y ¡Gracias! ¡Gracias!